¡Suscríbete! 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 ¿Conoces la nueva FP superior para ser profesor de autoescuela? Más de 40 años de experiencia formándote con profesores de amplia experiencia laboral en todo tipo de pistas, en todo tipo de vehículos. Incorpórate a un sector con 0% de desempleo y haz las prácticas en una empresa líder del sector en Madrid. ¡Nen怎樣, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Gracias!